Este momento nos encontramos en la campiña con la señora Yolanda Cibre. Está viendo los terminados de la casa. De aquí pasamos, es un dormitorio de hijos. Estamos entrando al dormitorio de padres, que tiene su closet también, con su bañito privado. De aquí nos dirigimos al baño que comparte a los dormitorios de hijos. Estamos ingresando en el tercer dormitorio de hijos. Esclavito el dormitorio. Aquí este podría ser un cuarto dormitorio o un estudo. Este sería el baño social. Estamos en este momento en la cocina, sala, comedor. Estamos saliendo al patio, que tiene una lavandería, con las condiciones para lavadora y secadora. Señora Cibre, ¿qué le parece el proyecto? Sí, me parece un proyecto bueno. Tiene una buena infraestructura. Un poquito alejado. Estamos al lado de los alejados. Veo que vale la pena. Yo creo que es lo que tiene que pasar.